Gas Premium Gas Premium Un nuevo concepto en servicio Ofrecemos atención personalizada con personal capacitado en manejo y control de combustibles Usted recibirá únicamente Gas Premium en tiempo y forma en el lugar requerido Servicio En su esfuerzo por dar el mejor servicio a sus clientes ha desarrollado un plan de servicio integral donde ofrece la mayor calidad y respuesta a las necesidades de cualquier empresa Contamos con un extenso equipo de trabajo que nos permite ofrecerle nuestros servicios en toda el área metropolitana Estado de México, Pachuca, Puebla y en el interior de la República Garantizamos el suministro litro por litro comprobado con su facturación mensual Ofrecemos asesoría realizada por una unidad verificadora para el dictamen de sus instalaciones y el servicio de un técnico especializado para la revisión y mantenimiento preventivo a sus instalaciones sin costo para usted Elaboración de proyectos y construcción de instalaciones para aprovechamiento de gas LP desde una estación hasta una planta de almacenamiento Abasto los 365 días del año Tecnología Contamos con servicio de entrega express sin ningún costo adicional con unidades nuevas para transportar el gas LP garantizando su seguridad durante el suministro a sus instalaciones Para mayores informes visita nuestra página web www.gaspremium.com Gracias por ver el video.